Hello, chicos, good morning, good morning, good morning Sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Siempre es de mucho gusto y de mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo nuestra clase So, chicos, en lo siguiente vamos a desarrollar nuestro pequeño repaso de la clase que tuvimos en la semana Pero ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en lo que es la pronunciación, chicos, la pronunciación, por favor, que es muy importante Así que antes que nada nos enfocamos en lo que es la pronunciación y luego de ello nos enfocamos en lo que es La resolución de un pequeño aplicativo acerca de este tema Que, chicos, también se va a evaluar lo que es la participación También recordarles que la tarea les he dejado en Alexia, por favor, resolverlo y luego lo van a enviar ¿Ya? Así que, por favor, estén muy atentos para que puedan participar ¿Qué, guys? Let's get started, please Antes que nada, un repaso, como les mencioné, chicos, escuchen la pronunciación que de esto se va a evaluar, por favor Ok, vocabulario Quien, yes, yo้ Basically the questions,ieten, funny, � zum. Recordar, writing Edition, sleeping Sleepy, singing, singing, reading, reading Reading, cooking, cooking Eating, eating, drinking, drinking, drawing, drawing, drawing Washing, washing, painting, painting, jumping, jumping, dancing, dancing, crying, crying. Ok, guys. Entonces, esto claro que no lo van a copiar en el cuaderno porque ya lo tienen, este aplicativo ya resuelto en el cuaderno. Ok, pero por favor van a escuchar una vez más la pronunciación. Let's see. Writing, writing, sleeping, sleeping. Singing, singing, reading, reading, cooking, cooking, eating, eating, drinking, drinking, drawing, drawing, washing, washing, painting, painting, jumping, jumping, dancing, dancing, and crying. Ok, guys. Así que chicos lo van a practicar y para que todo quede listo. Ok. Quiero mencionarles por favor la tarea en Alexia, chicos. No se olviden de enviarme por favor. Ustedes saben que estamos en los finales para estar todos listos y sin preocupación. Ok, next. Sorry, it doesn't want to move on. Ok. Review to write the correct words under the picture. Escribe la palabra correcta debajo de cada imagen. Chicos, acá tenemos nuestros verbos que terminan con ing. Y acá tenemos las imágenes. Y vamos a colocarlos debajo de cada uno de ellos. Cooking, for example, which means cocinar goes here. Cooking. Swimming. Swimming, which means nadar goes here. Then we have looking. Mirar o mirarse. Looking goes here. Then we have jumping. Jumping, I guess, saltar goes here. Walking, walking, I guess, goes here. Walking. Then we have running, running. Correr, corriendo goes here. Corriendo, cocinando, caminando, saltando, nadando, mirando. And skipping. Skipping means dejar una línea y saltar. Dejar una línea y saltar. No es lo mismo que saltar, jumping, pero es dejando una línea. O dejando un espacio determinado. Ok, guys. Una vez más la pronunciación. Cooking, swimming, looking, jumping, walking, running, skipping. Ok. Listo, chicos. Les encargo, por favor, de practicar la pronunciación que es de mucha importancia. Para que ustedes puedan expresarse. Ok, guys. That's it. Agradecerles bastante por estar aquí. Really thanks for being here and watching this video. Ok, guys. That's it. Thank you so much. And goodbye. Bye. Bye.